Tu dime quien mas No, ta, lo, go Prende la compu y pone la musica famosa por su boom Se mira en el espejo y que linda mi nena Pone a ese bella parro en la discoteca Saca la camara, un par de fotos La superfib que mire los notas logos Se pinta el labio de rojo un poquito de photoshop Su punto después film va a dar todos los turros No, no, ta, lo, go Felice, vete, quiero aquí, su nota, loco Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vamos a una parte donde estemos solos Hoy nos tiramos paso y nos damos a mi modo Como dice nuestro mami, esa la actitud Dejame bailar la ritmo de mi tiburrú Boca ropa, boca luz Un poco loca, wiki, wiki, o como lo quieras tú Michael Rico Con mi música el verano, ma Me quema Salió el sol y hace calor, ma Me quema Toda la noche el descontrol, ma Me quema Te agarro suave la cintura y sabe que como yo no hay como tú ninguna Me quema Te agarro suave en el momento Me quema Lo notas loco está subiendo Me quema No hay nada más que buscar Conmigo se vive el momento Saca la camara, un par de fotos La superfib que mire los notas logos Se pinta el labio de rojo un poquito de photoshop Y con su foto de perfil mata todos los turros No No Está Lo Me dice Ven te quiero a ti, solo está loco Nadie se va a enterar la noche de nosotros Una parte donde estemos solos Hoy no te damos pasos, casemos a mi modo Te muestras lo que tú, tú, tú tienes para mí Vamos mami, vamos Esta noche enriquecí Y me agarra de la manito y me pega pa' la pared Te lo lave y dice Ya tú sabes cómo es Como dice malto mami, esa es la actitud Te pumba bailar lo mismo de mi tumburrú Poca ropa, poca luz Un poco loca, wikiwito, como lo quieras tú Como dice malto mami, esa es la actitud Te pumba bailar lo mismo de mi tumburrú Poca ropa, poca luz Un poco loca, wikiwito, como lo quieras tú No, da, lo, co Con mi música al verano, ma Me quema Salió el sol y hace calor, ma Me quema De la noche te controla Me quema Te agarra suave la cintura y sabes que como yo no hay dos No, da, lo, co Tiene la compu y pone la música famosa por su bumbu Se mira en el equipo y que linda mi nena Poniendo ese bella pa' romper la discoteca Saca la cámara, un par de fotos La supercibe que miré no no está rojo Se mira el labio de rojo, un poquito de Photoshop Su foto de perfil mata a todos los turros No, da, lo, co Ay, 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 ayi